Escuchas de Cubosex, estamos en una emisión muy especial de Cubosex, no solamente por el horario y por el día, sino porque tenemos unos súper invitados, a dos integrantes, Sofía y Fernando, de un grupo que se llama, de un gran grupo que se llama FESWAY. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, saludos a todo el público y a ustedes, muchas gracias por invitarnos. Gracias, ¿cómo están? Y como siempre, acompaño a Paula Unice, que hoy no quiere hablar. Servidora y amiga. Ahí está ella. Pues bien, vamos a platicarles de este grupo, más bien ellos nos van a platicar, porque al igual que nosotros, me imagino que no conocen muchos de ellos, a pesar de tener una gran calidad, lo que pasa con muchos grupos aquí en México. Entonces, primero que nada, les preguntaremos, ¿qué onda con eso de FESWAY? ¿Qué significa? Fíjate que es una palabra, así, precisamente inventada, por eso no es común, que todo el mundo es así, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia? ¿Está en inglés? ¿Está en español? Es como controversial. Pero fue un juego de letras, para buscar que la palabra tuviera nuestras iniciales, que somos Fernando, Sofía y Yoligwani, que es la F, la S y la Y. Entonces, dentro del mismo nombre, están las tres cosas principales que somos nosotros, y la W, que es el logo de la banda. Entonces, se puede pronunciar FESWAY o FESWAY en inglés. Es, realmente es... Es libre. Es libre, sí. Así como hacemos música en inglés, hacemos en español, así que... Ya. Eso, eso, da pie a la pregunta. Sí. Luego, luego, me brinco varias de las que tienes ahí. Sí, claro, las que tenemos aquí. Precisamente eso, ¿por qué producir en inglés y en español? Y dentro de una canción, a veces, ¿no? Ajá. Sí, ¿sabes? También eso nos lo preguntan mucho y hasta nosotros es como, de verdad, ¿por qué lo hacemos? Ah, es raro. Creo que muchos artistas o muchos compositores aquí en Guadalajara, digo, de aquí en México, como de la misma generación, hacemos eso simplemente por la fluidez que tiene el inglés al cantarlo. Ajá. Y también al componer, tiene muchas palabras monosilábicas y es muy fácil manejarlo para hacer rimas, para hacer raps o para generar otro tipo de contexto en las canciones. El español es muy romántico y es más difícil de trabajar, pero es... Es como más fuerte, ¿no? Ajá. Sí, lleva más. Te tienes que clavar más. Sí. Y aparte, sí ha sido un reto ahora en este nuevo disco que pronto va a salir, se llama Eleven, el disco, o Eleven, es el mismo juego. Ok. Y están 90% en español, que es... Ya no... El reto aquí es buscar que ya sea más español que inglés. Ok. Y esta onda de... Soy el padre, soy original, pero hay otros grupos que ya lo han hecho, ¿no? Dentro de una misma canción, cantar en inglés y en español, por lo mismo, ¿no? Me imagino para tener una composición, una estructura, pues, más agradable, ¿no? A lo que están buscando, ¿no? Supongo. Así es, es solo dar, digo, toques distintos, no casarnos con el idioma que nacimos. Es mi forma de aprender inglés, tal vez. Lo escribiré en inglés. Muy bueno. Les queríamos comentar que ellos son de Guadalajara, no lo dijimos desde el principio. ¿Cómo ven el ambiente ahí en Guadalajara? ¿Cómo está el ambiente del robo? Porque aquí en Puebla, pues, no hay tanta apertura. Hay muchos grupos, pero no hay tanta posibilidad. No sé allá. Fíjate, nosotros somos de Guadalajara y justo nos acabamos de ir a vivir al DF. Ah, ok. Este... También por el lado del... Grabar el nuevo disco y demás. Pero bueno, yo creo que en Guadalajara la escena cada vez está creciendo más. Hay muchas bandas muy buenas. No es que seamos de allá. Pero en realidad hay bandas muy buenas. Si se dan un clavado ahí por las redes, pueden encontrar buenas propuestas. Va creciendo lento porque Guadalajara es una ciudad que crece rápido en otros, en este tipo de negocios, no en el arte. Pero va creciendo y creo que cada vez vamos teniendo más foros y cada vez están saliendo más bandas. Este... Como al interior de la república y tanto también como fuera del país. Pero sí, sí vemos que hay... Mucho movimiento, sí. Y sobre todo de proyectos muy distintos. Porque, por ejemplo, yo sí considero Guadalajara como una cuna de creatividad. Puedes toparte con proyectos como Descartes Sacan, que ya están viviendo en DF también. Que es como onda cabaretera o entre rock, o entre punk. Es una cosa extraña. O Porter, o Pum Cayó, o tienes espumas terciopelos. O sea, hay muchísimas bandas y todas muy distintas entre ellas. Y todas con muy buen público. Pero bueno, casi todas tenemos que salir de Guadalajara. Así es. Y este... Sé que tienen ya un disco, aquí lo tenemos. Para los que nos ven en video. Este... Y ya están por sacar un segundo disco, ¿verdad? Sí, así es. Estamos contentos por eso. Porque ya es renovarnos. Un nuevo disco siempre es vida nueva. Va, el disco... Ya terminamos de grabar. Ahorita está en mezcla. Está en etapa de masterización. Y lo queremos... Queremos sacar el sencillo ya la siguiente semana. Perfecto. Es el plan, bueno, ya en 15 días. Menos de 15 días ya está el sencillo. Y el disco en este año va a salir. Pero la presentación va a ser hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Perfecto. Pues nos esperaremos con ansias. Sí. Hay una canción que se llama Ansias, entonces es chistoso. Ah, ya sabía por eso. Ah, sí. De hecho, ahí es la que estamos publicando en las redes sociales. Ah, ok. Vamos publicando más fragmentos de frases de la letra. Entonces ponemos, por ejemplo, la de ansias es eso. ¿Qué esperas con tantas ansias? O así juegos de palabras y ahorita me sonó chistoso que dijeras ansias. Mira, esperaremos con ansias la publicación del disco. Y de la canción me imagino que nada más han sacado frases, pero no han sacado la canción. La letra entera, no, ahorita nomás estamos sacando las imágenes con fragmentos de las letras. Botanita. Pero sí, audio todavía no hemos sacado nada. Bueno, en vivo, para los que vayan a vernos tocar hoy, vamos a tocar dos rolas del disco nuevo. Ok. En Ciudad Universitaria van a estar. Muy importante. ¿A qué horas van a estar, chicos? A las 4 de la tarde. Perfecto. Ahí en el Teatro del Aire Libre que se acaba de inaugurar no tiene mucho. Un espacio maravilloso en el Jardín Botánico, en los Bahía. Qué chido. Y está un lago hermoso y luego ya está ahí. Órale. Naturaliza entonces. Además, un teatro que se construyó a partir de la creatividad de gente de la Facultad de Ingeniería que ganó un premio y les construyeron su teatro en función de proyecto. Una cosa más. Qué padre es haber esto, la verdad. Antes de tocar. Sí, es muy interesante lo que es en la universidad. Y bueno, comentan que ustedes, ustedes dicen que hay muchísimas bandas en Guadalajara. ¿Qué los distingue a ustedes de todas ellas? ¿Cuál es su sello? Pues mira, tenemos ya como largo camino recorrido en esto, en la música. Venimos de otra banda que se llama Radaid, que ya tiene como su lugar, digamos, en la industria de México. Somos como el milagro raro de la industria por ser una banda que se ha movido independientemente y de repente llena foros sin necesidad de hacer publicidad ni nadie. Es World Music, es totalmente otro sello. Y bueno, venir de ahí, primero nos distingue por ser, o vienen de Radaid, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es precisamente como quebrar esa imagen de la que venimos, siendo que es fuerte y queremos dejar como un sello, sobre todo con este nuevo disco de rock experimental en español. Y con, pues con voz de, mi voz pues que es, casi no hay ni una banda, bueno no conozco ninguna banda como que haya de rock, sobre todo que haya destacado tal vez con voz femenina, entonces, no sé, probablemente son, que somos solo tres. Tres, hay cosas. Sí, somos tres y también creo que en la otra banda donde venimos, que te comenta Sofí, sobre todo Yoliwani y yo estamos en otros instrumentos, yo estoy percusionista en la otra banda y Yoliwani toca las cuerdas instrumentos de como el citar y el ud, y ahora quisimos retomar los instrumentos con los que empezamos a tocar de niños, que para mí fue la batería de Yoliwani estar 100% en las guitarras. Entonces, eso también da como un sonido como especial después de venir tantos años de estar tocando otros instrumentos. Entonces, creo que es eso y también aparte estamos muy contentos porque el productor con el que hicimos el segundo disco nos dio también como un empuje que otro productor no nos había sacado, se llama Sasha Triujeque, él produjo el segundo disco de Gustavo Cerati, trabajado con Alejandro Sanz, desde Paulina Rubio, o sea, tiene como un parámetro muy amplio de música y sabe como, él supo sacarnos algo que teníamos dentro y no, nosotros pues no lo podíamos como expresar tanto. Mira, si te resumo como en una palabra, la pregunta es, ¿qué nos distingue? Creo que lo que generamos en la gente es algo hipnótico con este proyecto, es como rock hipnótico. ¿Ustedes lo han visto, perdón, ustedes lo han visto en sus conciertos? Que sí, la gente se queda como... Sí, 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 ves las caras como... Sí. Wow. Como que sí hay, sí hay un mensaje detrás de todo, que no solo es música, yo me clavo mucho en las letras y trato de hacer, como dar pequeños mensajes de despertar tal vez. Sí. Y era muy difícil para nosotros también cuando decían, es que, ¿qué suenan? ¿Cómo es? Y nosotros era como, híjole, hay tanto, tanta propuesta y hay tanto género que no sabíamos. Y en una ida, que tuvimos una gira por California, en San Diego, la NBC, nos catalogó como un trío de rock experimental de pop. Entonces... Perfecto. Creo que de acuerdo con esa categorización. Yo estuve escuchando también algunas canciones y viendo algunos videos y se me hacía difícil, pero pues está bien, ¿no? Rock experimental, pop. Sí, y bueno, entonces, ¿cómo surge esa creatividad? O sea, ¿cómo crear una rola? Eso también siempre es, siempre varía. Puede llegar Yoliwani, que es el guitarrista, con un arreglo de guitarra y dice, oigan, se me ocurrió esto, y en base a eso yo pongo la voz y Fer también pone como toda la parte rítmica. Cada uno tenemos como nuestro... Ámbito. Ajá, nuestro... como el instrumento y lo que aporta, ¿no? Que en este caso, bueno, Fer es batería y todo lo percusión. Yo soy voz y Yoliwani está en teclados y la guitarra y ya se soltó a cantar también. Entonces, eso puede ser empezar improvisando desde un ritmo de batería o juntarnos en un ensayo. Oigan, tengo esta letra y... pues casi no hay orden ahí, siempre... Sí, no hay fórmula. La misma canción te va diciendo por dónde se quiere ir. Sí, y bueno, y también algo que... eso es en parte de la composición y también algo muy característico de Fesway es... Sophie toca un instrumento que se llama Teremin. Ajá. Es un instrumento que se toca en el aire, ¿lo conocen? No. Bueno, Sophie les explica porque lo conocen mejor que yo. Es un instrumento electrónico, pero no suena por sí solo, lo tienes que conectar a un amplificador o que pase por línea o por la consola, además. Y sí lo han escuchado, pero más bien no lo conocen físicamente. Tiene dos antenas, en una se controla el volumen y en la otra la afinación. Y todo se controla en el aire porque las antenas emiten ondas de radio y suenan como fantasmitas. Los fantasmas del santo es un Teremin, los... Y tú vas moviendo las manos, ¿no? Entonces vas moviendo las manos, toda la intención es con las manos, los vibratos, los crechendos, diminuendos. Ok. Es zona entre violín y voz. Está raro esto. Eso lo sé Evangelis, ¿no? Si no me equivoco, creo que por ahí tenía... No estoy segura, pero... Creo que fue donde lo vi, pero... Probablemente... ¿Cómo se llama? Teremin. Teremin. ¿Y dónde lo conociste? ¿O cómo fue que te suena? En un barra. En un barra. En la barra de un barra. Siempre me había llamado la atención, pero nunca me había preguntado así... El aire, ¿por qué no tocarlo yo? Solo era como, ah, no manches, el Teremin está loquísimo. Pero empecé a usar mucho uno digital de un aparatito que tengo que se llama Causillator, que es como un celular así, pero tiene un pad y tú lo vas jugando. Y tenía la opción de Teremin. Entonces, en el disco pasado yo metía muchos Teremin digitales y el productor del disco pasado, que es un amigo, Álvaro Arce, me dijo, oye, Sofí, ¿por qué no te compras uno y mejor lo tocas en vivo? Y yo, ah, ¿por qué no? Y me lo compré y ya de repente lo estaba, pues, no tocando. No se toca. Y sí, está bien padre ese instrumento. ¿Y está complicado? Es completamente entrenar el oído. Ah, ok. Porque no tienes referencias, por ejemplo, una guitarra, sabes los acordes por los trastes y eso. Acá, acá no, todo es en el aire, entonces es casi, casi guiarte en el oído y una octava, ¿qué distancia es? O con las manos vas dirigiendo todo. Y sí, fue a raíz de eso. Me estás contestando una pregunta que les íbamos a hacer también, que ustedes tienen estudios musicales, pues, yo que si no lo conocen bastante, se ve que estudió. Pues no. Bueno, yo estudié la mitad de carrera de biología y luego me salí por dedicarme a Radahid y en ese entonces solo tocaba percusión africana y árabe, que de hecho Fernando fue mi maestro a los 15 años. Entonces entramos juntos a Radahid y empecé mis estudios de forma particular, me metí con maestros de, pues sí, de entrenamiento auditivo, de solfeo, pero la verdad es que nunca he sido muy disciplinada para el estudio, así que entraba y salía, entraba y salía, conforme me iba interesando algo, me metía un poquito de piano y así, pero soy muy lírica más bien. Ok, sí. Bueno, ¿vamos a un corte en ahí? Bueno, listo, pues vamos a un corte. Y con eso nos vamos. Y nos venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!